¿Qué me dicen mi amigo? ¿Todo bien? Ah, bien, gracias a Dios, todo bien. ¿Cómo le dicen a usted aquí en tu currique? Me dicen MacGyver. ¿Y por qué es que usted es famoso aquí? Sí, porque vende un producto. ¿Muy popular? Sí, muy popular. Me ha hecho famoso. Chagas, ¿qué hora que hace efecto la vieja? A las 3 de la mañana. El es Alexis Estrada, agricultor, productor de jugo de caña y es además padre de 11 hijos. Este es uno de los vecinos más populares y queridos en la comunidad de tu currique. MacGyver, entonces, ¿vendiendo jugo de caña cuántos años? De ahí, 24 años, 24 años desde el cual se fue dando fama el líquido este. Yo le digo líquido maravilloso, porque tiene más de una cualidad o... Beneficio. Beneficio. De que hay personas que lo usan hasta para el estómago, para limpiar el estómago, para abrir el apetito, para relajarse, para que le dé energía. Yo le digo en el reto. Hay un efecto ahí medio afrodisiaco que agarró fama porque usted lo iba a vender a la feria con su esposa. ¿Y la particularidad de que usted tuvo nada más y nada menos que más de 11 hijos? Sí, 12 hijos tuvo mi esposa, sí. Sí. Sí, sí. Y ahí que cada año que llegaban las personas a visitarnos, encontraba a mi esposa que le iban a regalar. Y ahí eso, y ahí sí el efecto de la vida era el año pasado. No, entonces a muchas parejas me encargaban hasta galón. Un día me dicen, muchachos, madre, ¿cuánto me cuesta un extrañón para llevármelo? Porque, de verdad, no, no, es muy, muy, aparte de lo histórico, porque la caña es histórica. La gente antes, antes no había azúcar, era que le picaban una cañita y la hervían y le daban a uno agua dulce, era lo que la orina era. Pero siempre la caña ha sido importante en la vida del ser humano. Entonces, aquí en la comunidad, usted sale a vender, no vende jugo, vende. Vendo viagra, digamos, la gente ya dice, no le quedo viagra. Y aparte, ¿qué lo hacen? Como un show, como vacilón, como chingue también, en serio. Porque las personas mayores a mí llegan muy serias y le preguntan a uno, una botellita para llevarle a mi esposa. Le dicen a Toñito, un dicho que hay aquí. Para Toñito nadie, entonces, ahí le llaman la botellita. Para no colorear. Sí, uno sombra, le da la botellita, la envuelven y se la llevan. El secreto o uno de los aspectos por los que el jugo de caña es suyo, es muy buscado en la feria del Pejiballe, es por el sabor. Y mucho pasa aquí. ¿Por qué? Cuénteme, descríbeme esto. Es que, esto es un trapiche industrial, es un trapiche que tiene, digamos, las masas, la forma, la presión que lleva eso. Vean, de pasan esas masas que se quedan juntas una con otra, ahí lo que sale es un polvo del acerrín, perdón, del bagazo, que sale acerrín. En cambio, los zapichitos que uno hace, los come ya, esos para trabajar uno, lo que saca es agua, sale el bagazo entero, hay que pasarlo tres veces. Y ahí lo que hace es la base de las manos en la caña. Claro. En cambio, aquí no. Esto queda así, es lo que usted se refiere, como un acerrín, prácticamente seco, le saca todo. Le saca todo, y ese es el sabor diferente que la gente llega y me pregunta. Porque es que, ¿esto qué es? Esto es algo, es miel o no sé qué decir, es que es natural, no tiene ningún tipo de... De añadido. Sí, digamos, de cosas de conservantes ni nada. Es natural, natural. Usted dice que este trapiche en el que estamos, usted trabajó aquí en la construcción. Yo trabajé en la construcción con, hace, en los, en los 83, en los 83, imagínese. Con su papá, me decía. Con mi papá estuvimos aquí, y con él, sí, que está en el cielo mi papá, que me ayudó aquí. Y el señor, el patrón de acá también, me tenía, me quería mucho, entonces me dio la oportunidad de trabajar. Y ahí fue la fama a todas estas personas de las dejo.